¡Suscríbete! 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 Es algo más más allá de la piel Es una complicidad Si feroz, ven Que al niño al rey Los amigos también Se quieren sin llegar A un beso ¡Madrid! Quería matara Historias inventadas Muchas fixALD Mira Quería matara La historia inventada No escucho nada, ¿eh? Una más. No escucho nada, ¿eh? No escucho nada, ¿eh?